Welcome Númeras. Bueno, lo primero es que ya somos 500 y lo otro es que YouTube solo te toma en serio a partir de los 1000. Pero bueno, al lío. Hoy veremos si el movimiento es tan voluntario como creemos. Sí, vamos a hablar de el sistema nervioso, del control motor, de quién regula nuestro movimiento. Primero vamos a hacer una introducción a lo que es el sistema nervioso, así descriptiva, pero sí que veremos las partes y luego veremos la parte que nos interesa, que es la conexión de la neurona con el músculo. Al fin y al cabo, el músculo necesita la orden de la neurona para funcionar. Sistema nervioso. Primero, una clasificación anatómica, descriptiva, es que el sistema nervioso tiene un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está en el centro y el sistema nervioso periférico está en la periferia. Es una clasificación anatómica. Luego, el resto que diré ahora es, se suele poner dentro del periférico, aunque no es bien bien así. Sí que antes, es decir, del sistema nervioso central, que las estructuras no es literal, y quiero matizar que esto es divulgativo, sí, pero no es literal, pero correlaciona un poco con los tipos o niveles de respuestas que ya vimos en un vídeo anterior. Por niveles, literalmente por alturas, se corresponde bastante a un tipo de respuesta menos elaborada y muy elaborada. Nos vamos, como decíamos, algunos lo ponen dentro del sistema nervioso periférico, porque realmente, estructuralmente es bastante así, pero realmente estamos hablando de una clasificación funcional, una clasificación funcional, en la cual tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo o vegerativo, también llamado. Sistema nervioso somático, que es lo que nos vamos a centrar más, nosotros en nuestro caso, que tiene como dos funciones, sensitiva y motora. Relacionado, no literal, pero relacionado con el concepto de vías aferentes y vías eferentes. ¿Qué es esto? Vía aferente es lo que aporta información, sí, de la periferia, sí, al centro, sí, lleva información y la vía eferente es la que lleva la acción, sí, es la que lleva el efecto, sí, del centro a la periferia, sí, es la subida y la bajada. Me voy al sistema nervioso autónomo vegetativo. Tiene, bueno, yo cuando estudié, bueno, de hecho, esto ni me lo explicarán a mí, pero yo cuando estudié, se hablaban de dos partes. La última que hablaremos hace solo muy poco, que yo oigo hablar de ella, hará unos 10 años, solo, pero para mí esto es muy poco. Pero bueno, nos centramos primero en el típico, ¿no? Todo el mundo cuando habla de sistema nervioso autónomo, sí, lo primero que viene a la cabeza es sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy a la brava, insisto, eh, muy simplificando muy mucho, el sistema simpático es activador y el sistema parasimpático es inhibidor o relajador, ¿sí? Y son dos funciones que deben estar equilibradas, sí, puesto aquí un balancín, ¿no? En algunas circunstancias una domina sobre la otra, pero siempre tiene que volver al equilibrio. Si no vuelve al equilibrio, mal, muy mal. Pongo un ejemplo y no quiero que se confunda y no quiero que os cojáis el ejemplo como, es que esto es el sistema nervioso, no, 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 eso es un ejemplo. Si uno de los dos, simpático o parasimpático, acaba siendo dominante, sí, no vuelve a esta regulación, que debería estar regulado, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce y eso es un síntoma de sobreentrenamiento. Sí, eso ya se habló en el vídeo de la carga 2, ya se habló que una cosa a seguir para detectar sobreentrenamiento es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues eso es un desequilibrio entre el parasimpático y el simpático. Cuando uno de los dos domina, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues, la asume uno o el otro en lugar de asumirla en equilibrio. Por lo tanto, se reduce esta variabilidad y caemos, o solemos caer, o es un síntoma de caer en sobreentrenamiento. Es decir, para los que les gusta esto, hay como dos tipos de sobreentrenamiento. Misteriosamente, uno, cuando predomina el simpático, que es el base doboide, y el otro, que suele venir después, primero solemos tener el base doboide, y luego el adinosoide, que es cuando predomina el parasimpático. El primero, no voy a decir el nombre porque ya veis que no me sale, el primero, el que cuando domina el simpático, son procesos excitatorios, entonces se detecta muy fácil. A la persona le cuesta dormir, tiene la frecuencia cardíaca muy elevada, incluso está sudando, entonces eso es síntoma de que algo está pasando ahí. Lo otro, se suele confundir con una buena adaptación al entrenamiento, porque tu frecuencia cardíaca, por ejemplo, baja, y eso es algo que pasa con el entrenamiento, la frecuencia cardíaca de reposo baja. Pues es posible que si la persona rinde menos, pero la frecuencia cardíaca baja, tienes que sospechar de que no haya caído en sobreentrenamiento adinosoide, el del parasimpático. Y ya, insisto, el sistema nervioso autónomo no es, no va de esto, va de procesos excitatorios o inhibitorios. El entérico, el entérico, que a mí no me lo explicaron, y de hecho yo hace muy poco que oigo hablar de él, unos 10 años, es que el sistema digestivo tiene un sistema nervioso. Hay un segundo cerebro en nuestra barriga literal, es que tú pintas con la barriga, pues mira, pues esta frase empieza a tener sentido literalmente. No os voy a explicar esto porque no sé cómo va, y la verdad es que no es el tema, pero que sepáis que el sistema nervioso tiene, el sistema digestivo tiene tantas neuronas como la médula espinal. Ojo, 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 ojo. Y bueno, pues toma sus decisiones aparte, ¿sí? Porque es autónomo, ¿sí? Una locura, ¿vale? Pero bueno, vamos, vamos a avanzar. Niveles de respuesta. Esto ya lo expliqué. Pues en este caso el vídeo de preparación técnica, táctica y teórica, yo ya expliqué esos niveles de respuesta y con sus mecanismos podrías poner un cuarto nivel de respuesta aquí hablé y simplifica reflejo automático elaborado pero ese reflejo y o involuntario sí porque son como dos cosas diferentes sí que será en médula el involuntario será en el cerebelo automático y elaborados y elaborados y que tienes que elaborarlo y no es literalmente así pero sí que cuanto más elaborado hay que es una respuesta más más para arriba hay que tirar y los reflejos como veréis al final de este vídeo con los reflejos neuromusculares no pasan si no llegan ya cerebelos y llegan simplemente a médula y devuelve la respuesta que un poco a más nivel de elaboración de respuesta más sube en el sistema nervioso central y ya y también esto y por eso se queda aquí este vídeo por favor repasarlo pues bueno pues cómo se elabora un programa motor y de aquí de cómo cómo se genera un aprendizaje de una habilidad si esto cuando hablamos de las técnicas y del aprendizaje pues ya lo empezamos a comentar así que más adelante ya veremos tips no como enseñar y etcétera que volverá a aparecer este este tipo de diagramas pero bueno que hay una frase premotora no hay 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 toda una información previa y en la cuanto haces un feed forward no es una anticipación con toda la información que tú tienes hay una fase en motora con su secuencia motora y sus regulaciones y luego hay una fase post motora que tú haces una evaluación con con el éxito o fracaso de la acción con tus percepciones con las percepciones y explicaciones de un entrenador con medios objetivos etcétera etcétera y eso genera un plan de movimiento que cuando lo vuelvas a realizar pues eso seas parte ese feedback es parte del feed forward de un siguiente intento y así vamos generando un programa motor que se dice que al final genera una especie de surco el sistema nervioso que es el que sirve para automatizar y es como que al final cuando hay una situación similar él la respuesta toma ese surco que es como un atajo y ya nos vamos a explicar cómo funciona esto de la unión neuromuscular la unión neuromuscular se llama unidad motora o placa motora que es una moto neurona si una neurona motriz seamos de neurona porque conecta a varias fibras musculares como como veis aquí las motor neuronas están recubiertas veis que este vale la vaina de mielina si el tronco este tiene tiene una vaina está está recubierta de una sustancia de mielina que lo que hace es que la velocidad de conducción sea mucho más rápida con la edad perdemos mielina y por lo tanto con la edad y todo va más lento ahora voy a poner un vídeo súper corto si lo haya cortado es que me interese es aquí arriba lo podéis buscar aquí está explicado son como los tres minutos luego si yo lo voy a pasar en 40 en 40 segundos el vídeo realmente habla de la sinapsis entre la conexión entre dos neuronas nosotros no estamos pero funciona exactamente igual que un botón terminal que es que cuando el botón conecta con el con el músculo se llama la unión la placa motora la unión motora la unidad motora perdón y funciona exactamente igual si aquí tendrías la conexión entre dos y ahora sí que aquí está la sinapsis nerviosa si la sinapsis nerviosa funciona como una descarga yo descarga expresamente si eléctrica si por así decirlo de iones y se libera el calcio y mediante unos neurotransmisores se logra que haya una permeabilidad y hay un intercambio de iones y el sodio hace cambiar y hace una despolarización hay un cambio de polaridad y permite permear y salta la información de una neurona en el vídeo habéis visto a otra en nuestro caso sería relacionado con el vídeo que vimos el músculo la contracción muscular sería la parte final si sucede lo mismo el cáncer provoca que al salir ese calcio esa despolarización probar que el calcio libere bueno pues haga girar la tropomina si os acordáis si eso permitía que la miocina pudiese realizar el puente cruzado y tira sinapsis nerviosa y ya dónde quiere llegar quiere llegar a unos conceptos que explique brevemente en el vídeo que hemos comentado anteriormente vamos a incidir un poquito más en la en la la coordinación intramuscular porque para nosotros como entrenadores esto es lo importante de la unión neuromuscular sí y es que bueno pues una moto neurona a una neurona motriz o una neurona que se une a varias fibras conecta varias fibras las que sean bueno por decir no son 34 una pues conecta tres fibras y la otra conecta siete fibras la otra conecta 15 fibras las que se ha hecho y cada una conecta a una serie de fibras y cuando llega esta desploración sobre una neurona esta neurona provoca que todas sus fibras musculares descarguen si por tanto hay una contracción un puente cruzado sobre todas sus fibras es una descarga literalmente exactamente igual que la descarga eléctrica de hecho de ahí que podamos medir señal eléctrica del músculo y podamos meter señal eléctrica del músculo provocando nosotros externamente contracciones simulando nuestro sistema nervioso en qué es lo que pasa que hice el paralismo con interruptores no voy a volver a hacer imaginaos que yo tengo una sala con un montón de luces y que cada línea de luz va con el interruptor y hay un interruptor que conecta siete luces otro interruptor que conecta 15 luces y otro que conecta cuatro luces que quiero poca luz enciendo el interruptor de cuatro luces que quiero mucha luz pues o vienen siendo de 15 luces o vienen siendo dos si esta sincronización de interruptores de unidades motoras me dará la magnitud de la contracción muscular que yo necesito pero falta aquí una cosa que es el tipo de fibra si hay tipos de fibra recordamos simplificamos a tres tipos de fibras lentes rápidas intermedias y cada tipo de fibra me da una capacidad de fuerza y cada tipo de fibra me da más capacidad de resistir de aguantar más tiempo esa contracción las lentas las rojas dan menos y las blancas o rápidas aguantan menos son rápidas pero son muy rápidas y muy potentes en lo cual en el juego de luces pues si una luz tiene que ser encendida mucho tiempo pues priorizaré un interruptor que conecte fibras rojas y si una luz tiene que hacer un flash pues conectar interruptores de fibras más cosas aquí el concepto de el tiempo si si yo quiero mantener la luz abierta durante mucho tiempo pues estas bombillas por el motivo que sea no aguantan mucho tiempo encendidas unas aguantan segundos y otras aguantan un minuto o dos si en sentidas si yo quiero mantener la luz encendida durante una hora pues tengo que ir jugando con los interruptores secuenciando temporalmente estos interruptores lo cual es este esta orquestra literalmente de de unidades motoras que se van encendiendo unas después de otras en función de cuánto tiempo tengo que mantener la contracción y qué fuerza que potencia necesitas requiere esa esa demanda pues 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 vamos a jugar todo esto a sincronizar en el mismo tiempo y secuenciar temporalmente no sólo cantidad de unidades motoras sino también de tipo de fibra lo cual la logística es un tanto compleja así y eso es técnica es eso esa habilidad si la fuerza es una habilidad si eso es la habilidad de generar fuerza en este caso por coordinación intramuscular un gran objetivo a la hora de trabajar la fuerza y el otro gran objetivo de trabajar la fuerza y de la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular sale el entrenamiento funcional bien entendido es la coordinación intermuscular que es esto porque todo este percal no sólo hay un músculo que está trabajando hay muchos músculos que tienen que hacer sus cosas y hay músculos recordamos el vídeo del músculo la contracción muscular se hay músculos que son agonistas o sinergistas o sea que trabajan ayudando o que literalmente son los encargados de hacer esa tarea y hay músculos que son no antagonistas así que son contrarios a esa acción pues se tienen que ordenar entre ellos y el antagonista se tiene que inhibir luego veremos el proceso con lo cual se inhibe en la naturaleza se tiene que inhibir para dejar trabajar a los agonistas o sinergistas pero tampoco se inhibe del todo porque si se inhibe del todo puedes lesionar la articulación voy si yo tengo una articulación y una palanca y tiramos hacia allí y los que tiran hacia allí los contrarios son algunos músculos que hacen así y hay unos músculos que hacen así si sólo se activan los agonistas va a chocar esto con esto va a chocar y va a lastimar la articulación quizá no la corta pero a la larga así lo cual está un poquito de tensión que tiene hacia abajo para que la esta cabeza no choque tanto contra mí sí lo cual sí que hay inhibición pero no hay una inhibición del cien por cien si hay una regulación eso debería ser un poco la palabra los músculos no se molesten entre ellos y que sean las más eficientes colaborando sí y eso es la coordinación intermuscular he prometido reflejos vamos a los reflejos reflejos neuromusculares y esto es es algo complejo pero tampoco tampoco rocket science y esto os voy a explicar los dos receptores propietarios principales y vais a ver que eso no tiene nada que ver con subirse a un bolso y hacer equilibrios con la pierna así no sé qué pasó en los 2000 espero nos tomaron el pelo nos dijeron que protección era hacer equilibrio equilibrio es una cosa y protección es lo que veréis ahora estos dos receptores son el uso muscular y los órganos tendinosos de golgi que no seguido si golgi era muy prolífico que pero tiene un montón de estructuras en el cuerpo humano que se llaman no sé qué de golgi sí lo cual ojo no son los aparatos de golgi que hay en la célula si son otros órganos tendinosos de golgi el uso muscular tiene una forma de muelle sigue aquí lo veis en azul si aquí con dos veis aquí dos que tienen como un muelle azul y literalmente de una forma de muelle y es un tipo de fibra que es hombre robert pero me acabas de decir no y en el vídeo del músculo de la contracción es bar me dijiste que había tres tipos de fibra no bueno un abanico que hay quien dice 5 y tal pero me dijiste fibra lenta fibra rápidas y tal y ahora me dices que hay un tipo de fibra diferente pues sí os he engañado el uso muscular es una fibra que se le llama no contractil pero no es del todo cierto porque tiene una parte que sí que es contraer pero a priori su función no es contraerse si su función es recibir información propio efectiva qué información tiene pues como tiene una forma de muelle la información que recibe es de soltado de tensión y de longitud yo no tengo un muelle pero tengo una goma así pues imaginaos que en lugar de ser una bomba es un muelle pues lo que recibe si es es cuanta que longitud que tracción hay que tensión hay ahí y en base a esto vamos vais a ver que se toman una serie de decisiones y el otg el órgano tendinose de golgi tiene esta forma así no como veis como una maraña así está está en el tendón o en la unión del músculo con el tendón si están está ahí en el tendón y lo que percibe es tensión si es cuando cuando hay tensión él recibe esta tensión y manda la orden de hoy hay mucha tensión y estos dos entre otros los dos principales son los encargados de los reflejos no musculares más famoso que hay el primero y el más famoso es el reflejo miotáctico el reflejo miotáctico directo el reflejo miotáctico que significa significa que ante una ante una atracción brusca si esto en el estiramiento brusco lo primero que se da es una orden de contracción y tracción brusca que ha pasado nos estamos cayendo o hemos chocado no pues a fuerza de golpe no es un mecanismo de defensa y está aquí lo veis en rojo si la información del uso muscular está en azul azul clarito llega la información y vuelve una respuesta en rojo que es la la contracción al lado es una segunda respuesta que aparece en azul en lila perdón aparece en lila que realmente es otro es otro reflejo lo que pasa que aquí han dibujado dos en uno si el otro reflejo es la inhibición recíproca del antagonista cuando hay contracción en un músculo su músculo contrario se relaja como hemos visto antes no se relaja del todo pero tiene que relajarse un poco para dejarlo trabajar si no es tontería si se contraen los dos se queda clagado si se contrae el tríceps el codo no se mueve para que yo pueda hacer así el tríceps tiene que relajarse bastante me ofrecerá siempre un poquito de tensión para que el codo menos choque pero el tríceps se tiene que relajar pues aquí lo mismo como hay una contracción en el cuadriceps en este caso pues hay una inhibición en los isquiotibiales en sus antagonistas ojo esto sucede ayer reflejo metálico o no son dos reflejos independientes por ejemplo aplicaciones de reflejo metálico directo si en explosividad en un sprint se da el reflejo metálico directo sobre el tobillo hay una atracción brusca para una contracción muy reactiva se llama misteriosamente porque se llama reactiva porque es un reflejo si es una reacción antiguamente bueno hubo una época que se puso de moda estirar con rebotes y luego hubo una época que los rebotes estaban prohibidos los rebotes facilitan o provocan el reflejo metálico directo lo cual mientras estás estirando hay una contracción eso puede ser arriesgado si no está la musculatura preparada pues puede ser arriesgado porque mientras una cosa está estirando le estás pidiendo que se contraiga y encima bruscamente pero por otro lado si tú pretendes hacer salto de altura sin hacer rebotes antes te vas a romper porque el salto de altura por decir un deporte muy reactivo porque de lo que se basa es en esto cuando la acción deportiva es sí un rebote reactivo pues primero hay que prepararlo lo cual sí o no es depende es qué condiciones tienes tú y qué vas a hacer después base a esto se toman decisiones y nos queda entre comillas el reflejo mitrótico inverso o indirecto si el reflejo mitrótico contrario cuál es este pues este es que cuando hay una tensión mantenida oye 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 que aquí hay mucha tensión si esto 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 empieza a ser peligroso manda una orden en azul claro sí y devuelve una orden en rojo de inhibir y el músculo se relaja cuando hay una tensión mantenida mucho tiempo el músculo se relaja por eso estiramos para relajarse cuando tus tiras suave y largo si lo que estás haciendo es esto al fin al final es si tú quieres si tú te estás preparando para una actividad no tienes que estirar largo porque si estiras largo vas a inhibir pero si tú lo que quieres es relajar tienes que estirar largo porque entonces lo que quieres es inhibir lo cual bueno pues todo este debate de estiramiento no hay muchas maneras de estirar aplicar la que sea en cada momento lo cual bueno pues pues estiramientos cortos no inhiben estiramientos largos inhiben si más o menos 30 40 segundos deberían ser depender la tensión si hay que dice hasta un minuto depende cada uno unos 40 segundos es cuando se suele dar el reforme teatrico inverso ojo con 20 segundos con cierta tensión ya será es un tema de a que hay demasiada tensión también sucede que que bueno que si hay una inhibición en el músculo suele activar a su contrario como una activación del antagonista no una activación recíproca del antagonista cuando uno se inhibe el otro se suele activar o tiene facilidad para activarse esto no no pasa siempre si aquí tenéis los típicos reflejos se suele hablar de tres el reflejo metálico el reflejo metálico inverso y la inhibición recíproca del antagonista con esto pues pues se pueden tener muchas cosas y entiendes a mí que se quiere relajar un músculo a pues tenso el contrario y así este músculo que quiere relajar se inhibe por inhibición recíproca del antagonista bien quiero prepararme para una prueba explosiva a pues entonces debería pues provocar algún estiramiento brusco controlado no pero ir preparando esto porque se va a dar el estiramiento el reflejo metálico directo a lo que yo hoy que una sesión de relax y voy a acabar totalmente inhibido y relajado y con la musculatura flácido etcétera etcétera pues estira largo y mantenido y darás con el reflejo metálico inverso pues bien sirven especialmente el uso muscular sirve para un poquito más que estos reflejos como bruscos el reflejo metálico siempre a mí se me vendió que el uso muscular sólo servía para provocar el reflejo metálico directo brusco y que no sería para nada más bueno pues no pues no el uso muscular si he dicho antes es no contractil pero tiene una parte de contrato que es esto aquí aunque no se vea muy bien el uso muscular con esta espiral este muelle azul que es realmente el sensor y veis que arriba y abajo tiene unas estrías esa parte es contractil sí pero no está pensada para generar movimiento las fibras extra fusales o sea las fibras normales si las que no son del uso muscular son las contractiles y son las que van a provocar el movimiento vale pues yo tengo un músculo normal hay un estiramiento puede ser un micro estiramiento no tiene que ser un gran estiramiento simplemente cuando cuando yo cojo una pesa esta pesa provoca que haya un estiramiento en el bíceps sí porque hay una tendencia a que caiga se puede no ver pero eso existe pues hay un conato de tracción que no tiene por qué ser brusca y el uso muscular dice el uso muscular que ya de por sí tiene que ser un poco tenso si no no recibe información dice que yo me estoy empezando a estirar manda la información y vuelve con la moto neurona en este caso moto neurona alfa siempre hemos hablado todavía de moto neurona cuando había dicho nada eran alfa vuelve una moto la moto neurona alfa y contrae el resto de fibras las extra fusales las fibras normales y ese músculo se contrae pero qué pasa ahora que al contraerse esto se ha cortado y esto puede perder tensión si este muelle es este muelle este sensor no está tenso no no sirve para nada no detecta nada si hasta que no vuelva a estar tenso con un poquito de tensión no volverá a servir de nada no no me dará información entonces en paralelo a esta contracción si lo tenéis en la última imagen en paralelo lo que pasa es que esta parte que he dicho antes que también es contractil lo que hace es resetear la longitud y se contrae aquí aquí hay una parte que es contractil y se contraen para volver a tensar el sensor este sensor en forma de muelle si no es el sensor se quedaría aquí y no sería de nada pues bien esta contracción esta contracción está regulada por las motoneuronas gamma que son las de las de la parte contractil de la figura no contractil y las lo que tiene que haber es una buena coordinación un buen entendimiento entre las alfa y las gamma porque si si hay una respuesta como aquí imaginaos en cuatro tiempos si hay una respuesta como aquí en la cual primero hay contracción y luego hay reseteo y pasa un cierto tiempo entre una cosa y la otra hay un lapso de tiempo que este sensor no sirve para nada entonces este músculo esta fibra en este caso no no está dando información y por lo tanto no podrá generar tensión sí y el músculo no va a funcionar es más a veces si no se realiza o sea si luego no hay este reseteo que esto puede pasar sí porque bueno pues porque trabajamos con rangos incompletos porque trabajamos que en el último momento de máxima contracción no hay tensión por muchas veces hacemos pesas y aquí arriba de todo no hay tensión por la gravedad no porque la pesa abuela pues aquí abajo aquí arriba la tensión él no aprende a hacer esta buena coordinación alfa gamma en la posición más delicada que es la posición de máxima contracción de máximo cortamiento y es posible que se quede sin saber resetear esta tensión al final lo cual tendrá su músculo que mucha gente lo llama dormido es que tengo el glúteo inhibido tengo el glúteo dormido pues pues eso es porque seguramente no trabajas en todo el rango de movimiento y seguramente es porque en la posición de máximo cortamiento no genera esfuerzo eso va por ahí y eso es importante tan importante que es la madre del cordero si es que es la madre del cordero o sea entender cómo funciona el uso muscular es la madre del cordero y ahora voy a dar un ejemplo como siempre volvemos a vídeos antiguos vimos en el vídeo del músculo y la contracción muscular no pues qué el músculo y bíceps por ejemplo cuando está relajado es cuando tiene la máxima capacidad de contracción cuando está contraído como los puentes cruzados están solapados tienen menos capacidad de contracción y cuando está totalmente estirado vuelve a tener menos capacidad de contracción porque los puentes cruzados es muy difícil que se realicen si son tres situaciones en la cual la intermedia es la perfecta y también vimos en el teaser de biomecánica que por el ángulo cuando el bíceps cuando está 90 grados el bíceps tira 90 grados es perfecto y cuando está alejado tanto por un lado como por otro lado de 90 grados ya no tira también lo cual son dos situaciones que me están diciendo que el bíceps aquí tiene poca capacidad de generar fuerza así de generar tensión aquí tiene mucha y aquí tiene poca pero es que encima cuando estoy aquí en máxima contracción en máximo acortamiento este tensor es el sensor aunque esté todo perfecto está poco tenso da poca señal en cambio cuando se ha estirado ese sensor es cuando está más estirado entonces está dando más información lo cual en estas curvas así en forma de U todavía en la parte de acortamiento hay que bajarlas un poco más y ya no te digo si no está funcionando bien la coordinación alfa gamma porque si no funciona bien la coordinación la coactivación alfa gamma en máximo acortamiento es posible que no tengas fuerza y os voy a hacer una prueba de aquí y el el bíceps no es un músculo que se suele inhibir hay otros músculos que mucho más pero creo que es el más fácil de testear haz fuerza y hazte fuerza en contra y verás que vence es fácil y haz fuerza en cualquier otro en cualquier otro momento del recorrido y ofreces más fuerza pero aquí cuando están lo más acortado posible si le haces fuerza hay un rango que le cuesta mucho de activarse y es porque no está sintiendo no está sintiendo este muelle está tan poco tenso que casi no da señal y ya es una diapositiva a eso qué implicaciones tiene el entrenamiento pues esto selecciona las fibras y selecciona los músculos que van a trabajar si aquí yo tengo tres músculos tres fibras lo que sea si estas tres y yo tiro en esta hay una atracción en ese lado hay una fuerza que provoca que las cosas vayan hacia allí si en la fibra que está mejor dispuesta para enfrentarse a esa atracción es la que está más alineada porque es la que más va a recibir esta esta señal si ese estiramiento las otras fibras van a recibir menos estiramiento porque no están tan alineadas y por lo tanto fibras o músculos en tanto por tanto el orden de activación en este caso por ejemplo es primero la que la que va en horizontal y luego iría porque está más alineada esta y por último la que la que está hacia abajo sí y eso por ejemplo si os pongo un ejemplo del pectoral si el pectoral mayor que tiene tres porciones cuando hacemos un movimiento totalmente horizontal si por así decirlo si en la resistencia provoca que haya un estiramiento hacia allí por lo tanto el músculo más estirado es la porción del medio cuando yo hago un movimiento hacia hacia arriba si hay un hay un estiramiento que va hacia allí por lo tanto el que más se estira y el que más se solicita es la porción superior y cuando yo hago un movimiento que va hacia abajo si hay como una especie de estiramiento si hay una atracción si hay una solicitación que va en esa dirección y por lo tanto el que más activa es la porción inferior esto 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 es lo que selecciona músculos y lo que selecciona fibra musculares si la alineación si todo funciona correctamente si no funciona correctamente uno de estos el resto tiene que asumirlo eso es lo que pasa cuando tenemos un músculo inhibido es muy probablemente que su uso muscular no esté tenso en máximo cortamiento como no sabe resetear con las gamma pues aquí no siente nada y si no siente nada no responde y ya está bueno vídeo bueno yo creo que es un vídeo interesante es un vídeo que vamos a vincular y son conceptos que van a aparecer a partir de ahora porque a partir de ahora ya nos vamos a la cinesología al movimiento al que el músculo se activa cuando y es algo que primero se tiene que explicar primero se tiene que explicar el sistema nervioso para luego poder ver el porqué de las cosas y muchas gracias aquí seguimos divulgando con el conocimiento de ser libre universal y gratuito y recuerda que el que no entrena se desentrena chao y